Hombre, te han salido chidos los grafos, va Simón ¿Qué? No, 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 batón Así no, batón Préstamelo, batón, eh Tú ni sabes usar esto, batón Simón, yo antes era grafitero ese Guacha, guacha, ira ¿Qué? ¿Me quedaron chidos o qué? ¿Qué? Oh, no manches Mira, carnal Ah, no manches Están con ganas, carnal No, 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 carnal Usted siempre quiere que... ¿Qué? ¿Qué? No manches Levanta los batón, eh No manches Chinguetas Buenas noches, oiga Ah, buenas noches Aquí pido un elote Ah, sí, es aquí Ah, tenga ¿Cuánto va a ser? Van a ser 20 ¿Qué? Oiga, pero está todo mordido ¿Qué? ¿De dónde? Mira Ah, no Así salió eso, oiga No, lo que pasa es que Así salen unos No, así salió Oiga, pero se está todo manchado ¡Ay! De la boca ¿Qué? ¡Eh, eh, mielote! ¡Suéltelo! ¿Qué? ¿Qué, mielote? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, al tiro con los mordelotes! ¿Qué? ¡Eh, menú manches! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Dónde, carnal? Hombre, me estoy ya comiendo aquí un confleicito, carnal Hombre, está bien bueno ¿Qué? Sí, sí, pero ¿por qué con la pala? ¡Ah, no! Hombre, carnal, lo que pasa es que Hombre, como no hay cucharas limpias, carnal No, y me dio huevo a lavar una Hombre, agarré esta en el patio ¡Soy bien inteligente, va! ¡Es la pala que usamos para limpiar la caca del perro! ¡Eh, no, carnal! ¡Es la otra! ¡Es la otra! ¡No, bro! ¡No tenemos otra! ¿No es la otra? ¡Es la única pala que tenemos! ¡Ay, no manches, bro! ¡Ya me lo acabé! ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedes? ¡Ah, no puedo! ¡No, mira, préstamelo! ¡Es así, mira! ¡¿Qué?! ¡Es así, así! ¡Con ganas! ¡No! ¡Ven a echarle más jabón a esto! ¡Para que haga espuma! ¡¿Qué?! ¡Ven a echarle jabón! ¡No! ¡No me hagas pinta! ¡No! ¡No, vato! ¡Es para que queden más blancos! ¡Es para que queden más limpios! ¡Así, vato! ¡Ira! ¡Con ganas! ¡Así! ¡Así! ¡Ah, cómo me quedaron bien blancos, carnalira! ¡No! ¡Pero, pero! ¡Se despintaron todos! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Mi tenis! ¡¿Qué?! ¡Nee! ¡Murie, vato loco! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Así no! ¡Ah! ¡Préstamelo! ¡Préstamelo! ¡No! ¡¿Qué, bro?! ¡Es así! ¡Mira! ¡Checa! ¡Es así! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Y por qué así? ¡Es que... ¡Esa es la manera correcta de echar agua! ¿No has visto así las máquinas? ¡Que así le hacen cuando están regando el zacate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es la manera correcta! ¡Ah! ¡Sí es cierto, bro! ¡Sobres, carnal! ¡Si te comés un chile habanero te doy 100 pesos! ¿Qué?! ¡¿100 pesos?! ¡Sí, sí, bro! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¿Cuál? 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 Tú dámelo, tú dámelo! ¡Este, el grandote! ¡Este! ¡Sí! ¡Sobres! ¡Gira! ¡A ver! ¡Qué! ¡Ah! ¡No manches, bro! ¡Aguá! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah, bro! ¡Nos tengo los 100 pesos! ¡Mañana te los doy, sí?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh, que anda con ganas! ¡Ah, bro! ¡Te ayudo! ¿Te ayudo? ¡No, no, bro! ¡No! ¡Así está bien! ¡Ándale, bro! ¡No tengo nada que hacer! ¡Nooo, bro! ¡Así está bien! ¡Si puedo! ¡Ándale! ¡Ándale! Bueno, está bien, Morten Pero píntele bien No, sí, sí, no, morita, mira Ahorita va a quedar él con ganas Ah, no manches Mira No, hombre, la funda ¿Qué? Oh, no, para mi celular, es la que andaba buscando Pero tú ni siquiera tienes celular No, sí, compré uno en el Oxxo ¿Qué? ¡Mueve, bato loco! ¡Me lo manches! Ah, con ganas, ya es la última No, 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 no No, así no es Apriétamela, apriétamela Y la checa, checa, la agarras así, carnal Y luego la haces así ¿Qué? ¡Mueve, bato loco! ¡Mueve, bato loco! ¡Mueve, bato loco! ¡Mueve, bato loco! No, sí, sí, mira, mira, mira Así, así, así ¿Qué? ¡Mueve, bato loco! Buenas tardes compita ¿Tienes agua? No, agua ya no, ya se me acabó ¿Y esa? ¿Qué? Ah, ¿esta? No, pues que esta es mía Ah, véndemela compita, véndemela ¿Cuántos pedías por ella? Pues, pide a 20 por esta Pero, pues ya, ya se acabó Ya se me acabó ¡Nombre! Te doy 60 Te doy 60, véndemela ¿Qué? Te doy 60 No, ya, en serio No, esto ya No la vendo, diga Te doy 200 Te doy 200 Sobres ¿Qué? 200 No, no, diga No, ya, en serio, no Es que es para mí Es que tengo Ahora me lo voy a tomar Ah, no, diga ¡Mil! Te doy mil pesos por ahí ahorita Sobres, mil Véndemela, mamá Es que tengo bastante sed ¡Mil! No, oiga, en serio Es que sí es para mí Tengo mucha sed yo también Esto me lo voy a tomar Te vendo mi alma Te vendo mi alma Uy, uy, uy Mira qué rico Dame una morida Dame una morida Dame, dame, no manches Dame una morida Dame, carnal Tú siempre me pides Dame, carnal Dame, chiquillo Dame, bien rico, bro No Dame, no manches Dame, no manches Dame, no manches Dame una morida ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 bro? ¿Qué tienes, bro? ¿Está todo bien, bro? Dame, carnal Dame, es que me cayó La depresión ¿Qué? Achis ¿Por qué, bro? No, no te aguites Dame, no sé Dame, es que yo iba Caminando, carnal Dame, y que de repente Me cayó la depresión Dame, bro Así está mal, bro Apenas de que vayas No sé, un psicólogo, bro ¿Qué? Pues que vayas a un psicólogo, bro ¿Pero para qué? Pues para que te atienda Eso, bro De la depresión Eso ya es una enfermedad No No, 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 no Pero no ¿No qué, bro? No, te estoy diciendo Que me cayó la depresión, carnal ¿Qué? No, hombre Iba caminando Y que me cae en la cabeza No, hombre Ya me lo me abría ¿Qué? No, hombre Me dolió bien machín ¿Qué? Eh, muere vato loco Eh, llévame al hospital, ¿no? Ay, hijo de su becha ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa, bro? No, hombre, carnal Ah Hombre, que me pegó un pericazo, carnal ¿Qué hijo de su becha? Hombre, sí, carnal Ah, me pegó un pericazo, carnal Pero no, hombre Me pegó un machín, carnal Bien, hombre, bro Ya no le hagas eso, bro Ah Por tu bien No, hombre, no Ah No, yo no quería, carnal, hombre Yo no quería, pero no, hombre Sí, ¿cómo que no querías, bro? Fue un accidente, carnal, hombre Mira Mira, hasta los ojos me los puso bien llorosos, carnal Hijo de su becha No, hombre, bro Los accidentes así no pasan, bro Ya no le hagas Está hace daño Hombre Hombre, carnal Pues que de repente, carnal Que estaba así con la perica, mira Sí Estaba así jugando Hombre, que me cae aquí, carnal Hijo de su becha Hombre, pobre pericazo Ah ¿De esa perica estás hablando? Hombre, de su becha Oh, sí, carnal De esta perica ¿O de cuál perico hablabas tú? ¿De qué? No, de nada, bro No, de nada Olvídalo Hombre, no manches ¿Qué? Eh, pobre bato, loco Ay, va, ahí va ¿Qué, qué, qué? No, 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 no No, bato, así no Léame, tú ni sabes cortar pelo, carnal ¿Qué? Pártamelo, carnal Léame, tú ni sabes cortar el pelo Es así, bato, mira A ver, ¿cómo, bro? Hala ¿Qué? Ahí está Ahí está, ya quedó, compita Ya quedó, carnalito Gracias Sobre ¿Qué? ¿Por qué le dejaron el pelo así? Ah ¿Quién fue? Le digo la señora, loco Ah, no, no, yo no sé, yo no sé Mira, ¿cómo me lo dejaste? Mira Ah, no, pues quién sabe Lo bueno es que ya no le corté el pelo Fue ¿Qué? Fue No, ya me voy Me están hablando Ya tenía un compromiso Desde hace rato ¿Qué? Ay, nos vamos, carnal Sobre ¿Y luego? ¿Qué? No, pues ¿Cómo? ¿Cómo le va a quedar? Si quiere le pongo el pelo con pegamento Ay, muchas gracias, oiga Ay, men, no manches, carnal Ay, por fin Ya me llegó mi paquete, carnal ¿Qué? A ver Me llevo bastante tiempo esperando esto, carnal A ver ¿Qué? ¿Qué es, bro? A ver, lo sácalo ¡No, hombre! No te pases, no El durito perfecto, carnal ¿Qué? Es el durito creado por los dioses No, me llevo bastante tiempo esperándolo, la neta Tiene todo perfecto, carnal La crema, la consistó perfecto ¿Qué? Ah, a ver, dame un... Ay, no, no, dame, bro Yo llevo bastante tiempo esperando esto, carnal Neta, llevo como cinco meses Lo pedí hace cinco meses Nah, no, no te voy a dar, carnal La neta Siempre quieres que te... ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien, bro? ¡Bro! ¿Qué ha pasado? ¡Mira! ¿Viste esto? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? ¡Mantos, baboso! Ay, me pusieron la vacuna, imbécil ¿Qué? ¿Pero la vacuna de qué? ¿Pues cómo que de qué? Pues de la rabia ¿Qué? ¡Mantos, manches! ¿Qué? ¿A ti no te la pusieron o qué? No, no, bro, a mí no Ay, venme a un macho, lo vayas para allá No me lo vayas a pegar ¿Qué? Pero, ¿y quién te la puso? Pues una camioneta que pasó Pasó una camioneta con bastantes perros Creo que los iba a dejar a sus casas ¿Qué? Bro, pero esa era la perrera Te confundieron con un perro Ay, no manches, bro Y luego me pusieron dos ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, carnal! Me estás tomando un licuado ¿Qué? Me estás tomando un licuadito de mango Sí, sí, bro, pero ¿por qué? ¡Ahí! ¡Ah, ne! ¡Ne, carnal! Lo que pasa es que como no había vasos limpios, carnal Pues que agarro esto del patio, carnal ¿Qué? Pero está mejor, está mejor Le cabe más Le caben 20 litros ¿Qué? Bro, bro Con ese es con el que atrapió los dedos ¡El perro! ¡No! ¡Era el otro! ¿Quién lo vi? Era el otro No, 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 bro Es ese Ay, no manches, carnal Ya me lo cabe ¿Qué? Camé con razón ¿No sabía, Margo? ¿Qué? ¡Nue, hombre, vato loco! ¡Ah, ne, hombre! ¡No manches! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, 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 no! ¡No, así no, vato! ¿Qué? ¡No, hombre, quítate, vato! ¡Hombre, quítate, vato! ¡Nombre, vato! Tú ni sabes hacer un unboxing, vato ¡Es así, vato! ¡Mira! ¡Qué, bromeo! ¡Qué, qué, qué, vato! ¡Nombre, vato! ¡Es así, vato! ¡Nombre, vato! ¡Nombre, vato! ¡Nombre, vato! ¡Nombre, estás bien burro, vio! A ver, pate, carnal ¡Esa es mi placa! ¿Qué? ¡Ah, sí, bromeo! ¡Es tu placa! ¡Hombre, vato! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ale, dale, dale! ¡Qué, qué, qué! ¡No, no, no, no! ¡No, así no, vatos! ¡Name, no manches! ¡Puérdemelo, vato! ¡Puérdemelo, vato! ¡Name, vatos! Ustedes no saben nada de fútbol americano, vatos. ¡Name, no manches! ¡Se agarra así, vato! ¡Gira! ¡Se agarra así con toda la mano, carnal! ¡Y se pone aquí! ¡Y luego ya nomás le lanzas! ¡Al! ¡Eh, no le van a decir a mi abuelita! ¡Ah, ahora sí! ¡Este sí va a ser canasta! ¡Qué, qué, qué! ¡No, no, no, no! ¡No, así no, vato! ¡Name, tú ni sabes, vato! ¡Puérdemelo, vato! ¡Qué, a ver! ¡Puérdemelo, vato! ¡Name, tú ni sabes de básquetbol, vato! ¡Es así, vato! ¡Mira! ¡A ver, cómo! ¿Qué? ¡Mira! ¡Quieres que no te una canasta! ¡A ver, hay una canasta! ¡A ver! ¡Checa! ¡Ah, a ver! ¡No, ya está bien sucia la casa! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, así no, vato! ¡Name, préntamelo, vato! ¡Aquí tengo! ¡Puérdemelo! ¡Me tenés de trapear! ¡Así, perna! ¡Mira! ¡Así! ¡Sí! ¡El techo también! ¡Aquí! ¡Aquí, todo! ¿Qué? ¡Todo, carnal! ¡Todo! ¡Trapea todo! ¡Así, bien! ¡M, vato, ni sabes tú trapear! ¡Ah, sí es cierto, bro! ¡Ah, sí es cierto! ¡Oye! ¿Qué, ya estás grabando? ¡Ya! Quiero retar a Floyd Money, Mayweather, a una pelea de box. Siento que yo sí tengo lo necesario para ganarle. Yo creo que él se retiró porque me tuvo miedo, supo de mi existencia y tuvo miedo a perder su invicto. Quiero retarlo, yo le gano como en el tercer round. Floyd Money, Mayweather, si yo te gano, tú me das todo tu dinero. Y si tú me ganas, yo te doy los guantes del Sabrosito Velásquez. ¡Ay! ¡Sabrosito Velásquez! ¡Ay, ya va quedando, qué rico! ¡Ya tengo muy de amor! ¡Qué, qué, nada, vato! ¡Nembe, no, vato, así no! ¡Nembe, ir a guacha, carnal! ¡Mira, checa! ¿Qué? ¡Casi, vato! ¡Así, como los meros machos! ¿Qué? ¡Así! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Préstemelo, préstemelo! ¡No, así no es! ¡Préstemelo! ¡Ira, te voy a enseñar! ¡Ira, checa! Primero pones el clavo, así Y luego, así ¡Con confianza, con confianza! ¿Qué? ¡Préstemelo, pero ni siquiera le diste, bro, mira! ¡Ah, bueno, pues haz otro! ¡Préstemelo! 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 ¡Hasta que le des! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, quiero ser como mi hermano de grande! ¡Abuela, ya está el pollo! ¡Préstemelo! ¿Qué? ¿Qué, bro, qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, carnal! No, hombre, lo que pasa es que ya puse mi propio negocio, carnal Ando vendiendo tenis, carnal De todas las marcas ¿Qué? Bro, pero están todos viejos y feos ¡Ah, qué pasó, carnal! Las ganancias dicen otra cosa, carnal ¿Y cuántos has ganado? Pues Pues Ah, bueno, pues ahorita nada Pero nomás donde vendo unos, carnal Unos cinco mil bolas, carnal Así, mira Así ¿Qué, bro? Pero están bien caros ¡Ah, qué pasó, carnal! Pues son los de los más exclusivos ¿Qué? Mira, carnal Esto es carnal Ni el Travis Scott los tiene, carnal ¿Qué? Pregúntale a alguien que sí sepa de tenis Para que veas ¿Qué? ¡Mueve, bato loco! ¡Eh, bro! ¿Qué? Ey, ya viste quién está ahí, carnal Ah, sí, bro, ya vi No, hombre, carnal No, hombre, no te muevas, carnal ¿Qué? No, hombre, no te muevas, carnal No te muevas Bro, pero ni siquiera son los originales No, no, no te muevas, carnal ¡No te muevas, carnal! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Que no te muevas, bato! ¡Buenas tardes, rica! Buenas tardes ¡Me vende una máscara! ¿Una qué? ¡Una máscara! ¡Ah, una máscara! ¡Sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Aquí están ¡Hombre, están bien chidas! A ver ¡Ah, está en la obra bien feo! A ver ¡Oh, no, hombre! ¡Para conseguir morrita! ¿Qué tal se me ve? ¡Ah, pues! ¡Ah, como estabas antes! ¡Si te ve mucho más guapo! ¡Soy un galer! ¿Cuánto? ¿Cuánto por la máscara? ¡Ah, pues vara! ¡Cincuenta pesos nomás! ¡Oh, hombre! ¡No, no, no! Bueno, mejor en otra ocasión ¿Qué? ¡Ah, eh, eh! ¡Pero y la máscara! ¡Dámela! ¡No, ya! ¡Ya me la quité! ¡Ah, chist! ¡Pero ahí la tienes puesta! ¡Dámela máscara! ¡No, no, ya me la quité! ¡Eh, la máscara! ¡Eh! ¡¿Qué? ¡La máscara! ¿Qué? ¡Eh! ¡Mure bato loco! ¡Eh, carnal! ¡Yo quiero grabar videos como los del Mr. Bias, carnal! ¡Hombre, ese bato tiene un chorro de visitas, carnal! ¡Ah, sí es cierto, bro! ¡Bro, pero es que él regala carros, bro! ¡Regala casas! ¡Regala mucho dinero! ¡Y tú le tienes que ir para comprarte unos TVs, bro! ¡Mira, eso lo pintaste con lata! ¡Ah, pues sí, carnal! ¡Pero yo les ofrezco mi amistad, carnal! ¡Es más valioso! ¿Tú qué prefieres? ¿Que alguien te regale una casa, carnal? ¡O que alguien te dé la amistad! ¡No, bro! ¡Pues que alguien me regale una casa! ¡No, pues sí, yo también! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Murió el bato loco! ¡Ahí está! ¡Mira nomás! ¡Oh, mira! ¡¿Qué? ¡No, hombre! ¡Ahí va quedando, mira! ¡Ahí no me quedó, carnalito! ¡Ira, guacha! ¡Ira! ¡No, hombre! ¡Por qué andas comprando! ¡Ira! ¡No, hombre, carnal! ¡No, que voy a ir con los compas! ¡No, hombre! ¡Que voy a ir con unas morritas! ¡No, hombre, carnal! ¡Que voy a ir a una boda! ¡Una quinceñera! ¡Que voy a ir a jugar fútbol, carnal! ¡Dame, carnal! ¡Ira! ¿Qué? ¡Quedaron con ganas, va! ¿Te pintan los tuyos? ¿O qué? ¡Te lo... ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¡Sací otra, carnal! ¿Que no ves que estoy pescando? ¿Qué? ¡Pero ahí no hay peces, bro! ¡Ah, bro! ¿De dónde son los peces? ¿Qué? ¡Ah, pues, el agua! ¡Pues, entonces, cocina! ¿Qué? ¡Bro, pero ahí no hay peces, bro! ¡Hay peces en los ríos o en los mares! ¡Ahí no! ¡Ay, bro! ¡Es lo mismo, carnal! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Muey! ¡Mure, vato loco! ¡Oh! ¡Creo que pescado! ¿Qué? ¡Pescado! ¡Es un tiburón! ¡Oh! ¡Tras un tiburón! ¡Buenas tardes, venga! ¡Vendú un calzón! ¿Un qué? ¡Un calzón! ¡Sí, ahí voy! ¡Tenga! ¡Oh, está chido! ¿Qué? ¡Oye, oye! ¿Qué está haciendo? ¡Pues me lo voy a medir! ¿Qué? ¡No, no! ¡Aquí no se puede! ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer si me queda? ¿Qué? Bueno, ¿sabes qué? Déjame lo mido en la casa ¡Ahorita te lo traigo! ¡Bueno! ¡No! ¡Sabe que tenga! ¡Lo que pasa es que me rosa! ¡Ah, sí! ¡Sí, no se preocupe! ¿Qué? ¡Oye, pero me lo dio con premio! ¡Ah, es que traigo chorro! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Murie, bato loco! ¡Carnalito, te vendo unos tenis, carnalito! ¡Sobres! ¡Te los dejo baratos, mira! ¡Anímate, carnalito! ¿Y cuánto quieres por ellos? ¡Sobres! ¡800 bolas, carnalito! ¡Ahorita en Calil! ¡Pero están bien viejos! ¡Ah, qué pasó, carnalito! ¡Pues si mira, carnalito! ¡Son de la marca de la palomita, de la nai! ¡Es la chida! ¡Nah! ¡Sobres! ¡Están casi nuevos! ¡No, pero como quieran no, ten! ¡Ah, sores, carnal! ¡Anímate! ¡Dame 500, carnal! ¡Dame 500 ahorita! ¡No, ten! ¡Es que aparte huele en las patas! ¡No! ¡300! ¡Dame 300! ¡Ahorita ya te los llevas, carnal! ¡No, no! ¡Ten! ¡Ya! ¡Es que aparte a lo mejor te irían un hongo! ¡Dame 100, carnal! ¡100! ¡Nen, en ningún otro lado lo usé que otro en 100! ¡Dame 100! ¡Lembre, sí, déjalo, ten, ya! ¡Bueno, 50! ¡No, dame 50! ¡Dame 50! ¡No, ya no! ¡Dame 10! ¡No, ya no! ¡Bueno, ten, te lo regalo, carnal! ¡Te lo regalo! ¡Te lo regalo, carnalito! ¿Qué? ¡Eh, pero ni siquiera los quiero! ¡Te ataca, Lupe! ¡Te toca el llevador! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Oh, no, Lupe! ¡Ese es bien chido! ¡Tame todo! ¡Lupe! 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 Amigos, este video solamente es para motivarlos, para que vean que los sueños sí se cumplen, amigos. Mi sueño siempre fue tener una piscina en mi casa. Y miren, amigos. ¡Miren! ¡Los sueños sí se cumplen! ¿Qué? ¡Muy, vato loco! ¡Mira, Naco! ¡Para que te bañes! ¿Qué? Tengo entendido que te cortaron el agua, ¿no, Naco? ¡Ah, sí! ¡Pues bañate, porque hueles medio feíto! ¡Ok! ¡¿Qué pedo, Naco?! ¡No te pases de ganza, Naco! ¡Mira lo que hiciste, Naco! ¡Mira lo que hiciste! ¡Sí sabes que eres mi papá, ¿verdad, Naco! ¡Sí sabes que eres mi papá! ¡Te voy a acusar, Naco! ¡Por el sucio de imagen! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ah, murió de pato loco! ¡Buenas tardes, Oiga! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Oiga, sí tendré unos tenis de mi talla! ¡Soy del 7! ah si oiga, claro que si a ver, a ver estos no oiga esos no son ah bueno a ver ah son estos son esos que oiga que tienen adentro es mi lonche es mi flauta que? muere viejo loco no lo vas a querer le dejo mucha cope disculpa te gustaría ganarte 10 mil pesos jugando un sencillo juego que? ah si si que tengo que hacer? solamente tienes que jugar al piedra, papel o tijera si tu ganas yo te doy 10 mil pesos pero si yo gano te pego un cachetadon que? ah si si esta bien piedra, papel o tijera que? ah piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera que? piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera que? gané, pagame 10 mil pesos venezolanos son como 20 pesos mexicanos si creo que? no eran 10 mil pesos mexicanos no 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 eso ni yo lo tengo jaja que? muere viejo loco que onda morro? te vendo piedra o que? que? ah no no gracias gracias piedra de la chida, piedra de la fina que? ah no gracias que yo no lo hago eso que? hacerle a que? piedra morro, piedra para maceta que? o de cual piedra creias tu o que? de la otra, tambien traigo de la otra quieres o que? no no gracias que yo no lo hago eso no piedra de rio morro, piedra de rio sube morro, animate, te la dejo vara sube, ah no, como quieran no, gracias que? ah! 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 bajas! mire bro! que es eso? que? ¿Qué? 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 ¡Muy bato loco! No, bro, bro, si me quitas estos 100 pesos de la mano, bro, te los quedas ¿Qué? ¿Si te los quito? ¿Qué? ¿Sí, sí, bro? ¿Son míos? ¡Sí! ¡Corto, cabrón! ¡No pudiste, bro! ¿Qué? ¡Esperate, bro! ¡Cálmate, bro! ¡Ya, Carlos! ¡Sí, bro, cálmate, bro! ¿Qué? ¡Muy bato loco! ¿Qué? Bro, ¿qué haces? ¡Ah, qué onda, carnal! ¡No, hombre! ¡Lo que parece que estoy pegando el camión, carnal! ¿Y para qué un camión, bro? ¡Si tienes tu carro! ¡Ah, pues sí, carnal! ¡Pero pues que no sé manejar! ¿Qué? ¿Para qué lo quieres? ¡Pues, pues nomás, carnal! ¡Para tenerlo ahí! ¡Nomás! ¡Tú te regálamelo! ¡Ay, no, bro! ¡No puedo! ¡Y luego yo, carnal! ¡Me quedo sin carro! ¡Luego pa' las vueltas! ¡Bro, pero te vas en camión! ¡Pues sí, carnal! ¡Pero no es lo mismo el camión a tu carro, carnal! ¿Qué? ¡Bro, pero no lo usas! ¡Pues porque no le sé! ¡Muy bato loco! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ah, qué onda, carnal! ¡Hombre! ¡Lo que pasa es que ya me independicé, carnal! ¡Y ahora voy a vivir en este penthouse! ¡Ya llevo como tres días viviendo aquí, carnal! ¿Qué? ¡Bro, pero no puedes vivir aquí, bro! ¿Qué? ¿Por qué no, carnal? ¡Tengo todo lo necesario para vivir! ¡Mira! ¡Acá está la despensa! ¡Aquí está toda mi despensa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro! ¿Y cómo lo vas a hacer para bañarte? ¡Ah! ¡Pues sencillo, carnal! ¡Pues con la lluvia! ¡Cada que llueva, carnal! ¡Me voy a bañar! ¡De hecho! ¡De hecho, creo que va a llover! ¡Deja preparar el champú! ¡Ah! ¡No tengo! ¿Qué? ¡Muy bato loco! ¿Qué, qué, qué, bro? ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué onda, bro? ¡Nembe! ¡Lo que pasa es que ya llevo rato buscando oro, carnal! ¡Pero, Nembe! ¡No encuentro nada, carnal! ¡Ya llevo como cinco horas! ¿Qué? ¡Ay, no manches! ¡No, pues ni modo, bro! ¡Ay, bro! ¡Mira! ¡Lo único que encontré fue esto! ¡Bro, bro! ¡Eso es oro, bro! ¡No, bro! ¡El oro es como cuadrado! ¡Como rectangular! ¡Es como barras! ¡Como barras! ¡No, bro! ¡Esos son los lingotes de oro, bro! ¡Lo que tú te encuentras es una piedra de oro! ¡Vamos a buscarla, bro! ¡Rápido! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Rápido, bro! ¡No le cayó! ¿Dónde la aventé, Nembe? ¡Eh! ¡Abre, bro! ¡Te acabas una cucharada de café! ¿Qué? ¡No, no, bro! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Ándale, bro! ¡No, no, bro! ¡No! 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 ¡Tiene cinco! ¡Ah, sobre, Simón! ¡No, bro! ¡Rápido, rápido! ¡No, me encorto, mira! ¡Vávame, checa, mira! ¡A ver, bro, a ver! ¿Qué? ¡A ver, bro, a ver! ¡No, no manches! ¡No! ¡Rifado, bro! ¡Rifado! ¡Oh! ¡Ten, bro! ¡Ahí van, ten, bro! ¡Ten! ¡Te doy dos! ¡Y la otra semana te doy tres, ¿ok? ¡Sobre, bro! ¡Te retó que te comas este limón con tu y cáscara! ¡Nembe, no, bro! ¡Nembe! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Ándale, bro! ¡Toy un cinco, bro! ¡Ten! ¡Sobre, sobre, Simón, Simón! ¡Nembe encorto, bro! ¿Qué? ¡Oh! ¡Nembe, bro! ¡Rifado, bro! ¡Oh! ¡No manches, bro! ¡Oh! ¡Nembe, bro! ¡Nembe, bro! ¡Ten! ¡Ahí va el precinto, bro! ¡Ten! ¡Ahí está! ¡Nembe, bro! ¡Ya está un diez! ¡Bro! ¡Te retó que te comas una cucharada de mostaza! ¡No! ¡Nembe, no, carnal! ¡No! ¡Por nada! ¡El mundo hago eso, carnalceros! ¡Ni por un millón! ¡Nembe! ¡Nembe, por nada! ¡Ten! Tengo un 5 ¡Sobre! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Rifado, bro! ¡Rifado! ¡No! ¡Ten, bro! ¡Ahí están los 5! Nada malo para echarle un 3, pero pues Son un 5 ¿Qué? ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? ¿De qué o qué, carnal? Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal! ¡No! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro Esa crema es para los duritos O para las tostadas o para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces de cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro Esta crema para el cuerpo Ah, con razón yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? Ah, ya ni pedo ¿Qué? Eh, muy vato loco ¿Qué? ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿qué onda, carnal? No, hombre, carnal Lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal No, hombre, carnal Y este es mi clima, carnal ¿Qué? Bro, pero no puedes dormir con eso abierto, bro Porque los alimentos se me echan a perder No, no, carnal Esto avienta al aire bien helado, carnal Mira, carnal Hombre, ya está medio frío, carnal No, con esto ya no ocupan ni mini split Ni aire acondicionado Ni abanico Ni nada, carnal No, hombre, oh, carnal La NASA me anda buscando, carnal Porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal Hombre, no entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente Hombre, no manches ¿Qué? Oh Eh, muy vato loco Bro, porque ya no has oído más videos como antes Ah, ¿qué onda, bro? No, lo que pasa es que ando deprimido, bro ¿Qué? Ah, ¿qué pasó, bro? No, lo que pasa es que hace unos días mi novia me dijo que ya no me amaba, bro Ah, pero pues si te dijo eso, bro, era porque nunca te amó, bro Y aparte, pues esa chica no era para ti Pues sí, bro, pero el problema es que yo sí la amaba Que mal, bro, lo siento ¿Qué? Bro, pero, ¿tú no tienes novia? Ah, sí es cierto, carnal ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire Eh, muy vato loco ¡De Free Fire! ¿Qué, qué, bro? ¿Qué llevas ahí? Ah, bro, esto es un baúl del tesoro, carnal Y lo que contiene adentro es algo muy valioso ¿Qué? ¿Qué? Oh, 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 ooooh ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bró, sí Suéltate con un 50 Que, un 50 no vas por ver Simón Sí, 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 bró, está bien, té A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mule bato loco! ¿Ya está grabando? Ya, bro, ya Hoy les voy a enseñar a cómo esquivarse los puñetazos en el boxeo ¿Ya está listo, bro? Sí, bro, ya Dale, dale, dale ¡Ya! ¡Ya! Te voy muy buena, te voy muy buena Sí, bro Sí Ahí va, otra vez, otra vez ¿Sí? ¿Qué? ¿Me pegaste? No, todavía no Ah, bueno, otra vez, otra vez Sí, va ¿Qué? No, mejor ya no ¿Qué? ¿Qué? Ay, mule bato loco Por fin, ahí en el camión Bueno, esta vez, caballero ¿Usted pasa por el INDEP? Sí, así es Yo paso por el INDEP Ok ¡Ah, es que pedo! ¿Esto por qué no avanza? A ver, pasajeros Disculpen las molestias Tenemos fallas mecánicas Voy a revisar a ver qué es lo que pasa ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Me robaron las dientes! ¿Qué pedo? ¿En qué momento? Sí, no Me van a despedir Me van a despedir Disculpen, caballeros Voy a tener que devolverle su pasaje Como quiera por aquí Pase al otro camión ¡Chin! Las llantas No, me van a correr Buenas tardes Buenas tardes Oigan, si me las puede echar Que me salsa, por favor Ah, sí, sí, oiga Sí Ahí va Serían 20 pesos, oiga Uy, oiga No se le vaya a acabar la crema ¿Qué? Le he hecho bien poquita No se le vaya a acabar la crema ¿Qué? Eh, murió el vato loco Bro Voy a ser papá ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro ¿Pero tú ni siquiera tienes novia? Pues ya sé, bro Pero mira Puso un huevo ¿Qué? Bro ¿Pero si sabes cómo vinieron los bebés? Pues sí, bro Como todos Del cascarón, carnal ¿Qué? Bro, pero si fuiste a la escuela ¿Qué es eso? Ay, murió el vato loco Te voy a llamar Nacho ¿Qué? Vámonos, Nachito Sí Voy a ser rico Voy a ser rico ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Por qué, bro? Hombre, carnal Me acabo de encontrar un hueso de dinosaurio, carnal Un fósil ¿Qué? ¿Dónde, bro? ¿Dónde? Hombre, ir a ver, carnal Ir a ver Hombre, carnal Lo voy a vender en el museo por 3 millones, carnal Y un Bugatti ¿Qué? Y un avión ¿Y dónde está, bro? ¿Dónde? Mira, carnal Allí está, carnal Hombre, voy a ser rico ¿Qué? Voy a ser más rico que el canelo Eso no es un fósil Ok, entonces, ¿qué es? Eso es un hueso de un pollo Ok, ¿y no vale? No, bro, no vale nada ¿Ni poquito? No Acabo que no quería ni los 3 millones Ni el Bugatti Ni nada de eso ¿Qué? ¿Sí? Mué, murió a tu loco ¡Ah, bro! ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? ¡No, eh, carnal! Acabo de ver un fantasma, carnal No, no te creo No, en serio En serio, carnal Ir a Ir a En serio, en serio Bro, ¿pero dónde, bro? ¿Dónde? Hombre, no acabo de ir por allá, carnal. ¡Ira! ¡Ira! ¡Sí lo ves! ¡Sí lo ves! ¡Sí lo ves! ¡Bro, pero ese no es un fantasma! ¿Qué? ¿Entonces qué es? ¡Ese es un ladrón! ¡Ah, bueno! ¡Menos mal, carnal! ¡Ya me había espantado! ¿Qué? ¡Mure, bato loco! ¡Ah! Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué? Oiga, ¿tiene cocas? Sí, oiga, está arriba ¡Ah, señor! ¿Qué? Oiga, ¿está bien, oiga? ¿Está bien? Sí Ah, bueno, ¿y unas papitas? Sí ¿Cuánto va a ser? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa, bro? ¿No estás bien, bro? ¿Qué te pasa? ¡Oh, bro! ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa? ¡Menos de un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Un qué, bro? ¡Un tiburón! ¿Qué? ¿Un tiburón? Sí, bro, un tiburón ¡Un tiburón! ¡De esos que nadan! ¡De esos que nadan! ¿Qué? Bro, pero aquí no hay tiburones, bro Ni siquiera hay mar ¿Cómo que un tiburón? ¿Y esto qué es, bro? ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¡Muy le va a tu loco! ¡Deja huir al veterinario! ¡No! ¿A quién me parezco? ¿Qué? ¡No sé! ¡Ah, no sé! ¡Ah, bro! ¡A una lagartija mutante! ¡Eh, bro! ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si estoy ahí mismísimo! ¿Qué? ¡Ah, ya me enojé! ¿Qué? ¡El dedo gordo! ¡Bro! ¡Mira, bro! ¡Me acabo de comprar un pejejito! ¿Un qué, bro? ¡Un pejejito! ¡Oh, mira! ¡Está imbonito, mira! ¡Bro, está chido, bro! ¡Sí, está imbonito! ¡Bro, qué peces es! ¡Ah, pues no sé, bro, pero! Dicen que fue que salió la película del Nemo ¿Qué? ¡Con el Nemo! ¡Bro, pero ese pez ya está todo duro y tieso! ¡Y aparte ya no cabe! ¡Ay! ¡No, no, bro! ¡Ira! ¡Ira, bro! ¡Ira, si se mueve! ¡Ira! ¡Ira, si se mueve! ¡Ira, carnal! ¡Ira, ya parpadió! ¡Ya parpadió! ¿Qué? ¡Bro, y dónde lo compraste? ¡Ah, no lo compré! ¡Me lo regalaron en el mercadito, carnal! ¿Qué? ¡Bro, es que ese pez ya está todo feo, bro! ¡Ya está todo duro! ¡No digas eso, bro! ¿Sabes qué? ¡Déjame, voy a alimentarlo! ¿Qué? ¡Bro, pero ese pez ya está todo duro! ¡Pegito! 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 ¿Qué onda? ¿Vamos a robar plátanos? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya te extrañaba? ¡Ah, sí! Yo también, ya te extrañaba, carnal! ¿Dónde andabas? ¡Dónde andaba en Las Vegas, carnal! ¡Ah, con ganas! ¿Entonces eso de robar plátanos y deja, verdad? ¡Ah, sí, carnal! ¡Machín, carnal! ¡Ah, con ganas! ¡Ah, sí! ¿Tienes plátanos? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, ahí están! ¡Ah, sí, mon! No, hombre, carnal, yo andaba en Las Vegas, carnal Y que, de repente No, hombre, andaba allá robando plátanos, carnal Me colgaba en las palmeras Y yo mismo los arrancaba, carnal ¿Qué? Así sin camisa y todo ¡Ah, pues con ganas! ¡Ah, me quedaba chido a un chorro de morritas! ¡Ah, pues con ganas! Bueno ¡Adiós! ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Los pátanos! ¡Rayos! ¡El famoso roba plátanos anda suelto! ¡Carnal! Si te comes esta cendida en tres segundos, soy mil pesos ¿Qué? ¿Mil pesos? Sí, bro ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Ahí va! ¡Cuántale! ¡Una! Sí, sí, bro, una ¡Dos, tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que no, no, bro, no, bro! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ya la tiraste toda! ¿Qué tiene, carnal? ¡No pasa nada! ¡Me la como del piso, carnal! ¿Qué? ¡Que no, no, bro, no! ¡Que ya no, bro, no! ¡Ya no! ¡Eh, muy vato loco! ¡Ah! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané, carnal! ¡Y no, carnal! ¡Esta es una de las serpientes más icónicas del Amazonas, carnal! ¿Qué? ¡Bro, pero esa no es una serpiente! ¡Es puro chorizo! ¡No, carnal! ¡Y no, carnal! ¡Se me está marrando! ¡Se me está marrando, carnal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy vato loco! ¡Oiga, vende una paletita! ¡Ah, claro que sí, joven! ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? Pues, esta de limón. ¡Esta de limón! ¡Va! ¡Ah, está buena! ¡Ah, está buena! ¿Qué? ¡Ah, claro! ¡Vámonos! 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 ¡Chopo! ¡Ah! 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 ¡Mira, carnal! ¡Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal! ¡Súbete, mamita! ¡Súbete, chiquita! ¡Mira, carnal! ¡Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal! ¡Eh! ¡Pura calidad que me ando manejando, compi! ¡No, carnal! ¿Qué? ¿Bro? ¿Quién es él? ¡Ah! ¿Qué onda, bro? Mira, te presento a mi amiga. Vamos a ir al cine a ver una película. ¿Qué? ¿Bro? ¿Pero cuál amiga, bro? ¡Ese es un hombre! ¿Qué? Bro, ¿qué? ¿No estás viendo qué es una princesa, carnal? ¡Ella es igual de delicada que el pétalo de una rosa, carnal! ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Soy Carlos. Bro, ¿no tienes novio a ver que no? No, carnal. ¡Ya te conseguí una! ¿Ya me consigues? ¿Quién? ¡Sí, ya! ¡Está bien buena, carnal! ¿Cómo te llamas, chiquita? Me llamo Carlos. Vete, chiquita. Vamos a dar un rol. Vengase. ¡Súbase, mamita! ¡Súbase, mamita! ¡Vengase! Oiga. ¡Oiga! Sí, 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 sí voy. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se llevaron todo? No, 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 no. Lo rayaron, lo rayaron todo. ¿Qué? Las llantas también. Ay, no, no, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento? Si solo me dormí cinco minutos. Ay, no, no. Me van a despedir, me van a despedir. El volante. Ay, mamá. Bro, me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro. ¿Qué? En serio, en serio, bro. Yo tengo un superpoder, carnal. ¿Puedo respirar bajo el agua, carnal? Bro, pero eso es imposible. No, bro, en serio, en serio. Yo sí puedo, carnal. Yo sí puedo, en serio. En serio, yo sí puedo. A ver, bro, a ver, a ver. Mira, 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 chica, chica. ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no, te ahogas. ¿Eh? ¿Ves, carnal? Aquaman me queda corto, carnal. ¿Qué? Murió a tu loco. ¿Qué? ¿Qué? Bro, se ve esto aquí, bro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda, bro? Lo que pasa es que tú estás haciendo un pozo para llegar a China, bro. ¡A China! ¿Qué? Bro, pero eso es imposible, bro. Nunca vas a poder. Ah, que sí, bro. Mira, ya lo pensé bien, carnal. Primero voy a quitar la parte superior de la tierra. Después voy a llegar al núcleo, carnal. Y como el núcleo está bien caliente, voy a comprar una bolsa de hielos y me la voy a poner en la chompa. ¿Qué? Bro, ¿qué tontería dices, bro? No, bro, no son ningunas tonterías, carnal. Esto es una mente sabia, una mente inteligente, bro. Ni Albert Einstein, ni John Cena juntos pueden conmigo. ¿Qué? Neme, bro, tú sí que estás bien loco. Eh, muy gato loco. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Amigos, miren esta hermosura. Este insecto, amigos, puede llegar a ser sumamente peligroso. Es un insecto que puede llegar a ser mortal. Miren esta hermosura. Con esas pinzas, amigos, pueden llegar a arrancar una extremidad de tu cuerpo de un solo mordisco. Me estoy arriesgando mucho haciendo este documental. ¿Qué? Bro, pero hacer mi genia es peligroso, bro. Que nada con algo mucho más peligroso como un león o un tiburón. Hola. ¿No te gusta comer madera? No. ¿No? No. A mí sí. Qué raro. Oiga, disculpe. Oiga, yo me bajo aquí, oiga. Yo me bajo aquí. ¿No quieres madera? ¿No quieres comer madera? No, no, gracias. Pruébala. No. Pruébala madera. Sí, prueba la madera. Pruébala, ira. No, calma. No, calma. Ah, ira, ahí viene el camión. Buenas tardes, oiga. ¿Usted pasa por el centro de Monterrey? ¿Sí? Vamos a ver si este bote maneja bien, feo. Eh, qué pedo, compa. Dale, tranqui, maneja bien. Ajá, qué pedo con ese compa. Ajá, mira. Eh, qué pedo. Eh, qué pedo. ¿Tú qué? Eh, ¿quién está manejando el camión? ¿Quién está manejando el camión? Bro, te voy a enseñar un jutsu. ¿Qué? Bro, ya vas a empezar a traer tu otaku. Ya te dije mil veces que tú no eres Naruto. Eh, a que sí, bro, a que sí. A ver, bro, a ver. Mira, bro, checa. ¿Qué? Estilo de agua. Jutsu dragón de agua. ¿Qué? Bro, ¿por qué me escupes todo? Así es el jutsu. Bro, mira, me acabo de comprar el nuevo iPhone 12 Pro Max, carnal. El más moderno. Este está bien caro, carnal. ¿Sabes qué significa esto, carnal? Muchas horas de trabajo, de esfuerzo y dedicación, carnal. Hemos trabajado años, carnal. Y mira, por fin se ven frutos, carnal. Esta es nuestra recompensa, carnal. ¿Qué es esto, morro, eh? Hazte pa' allá. Ah, sí, ya. Bueno, ¿y quién tiene hambre? ¿Qué? Bro, ¿qué comes, bro? Peewee, bro. Peewee. ¿Qué? Bro, ¿pero es durito o no? Vájate pa' qué preguntas, bro. ¿Qué? Bro, ¿y por qué te volteas, bro? Dame. No, 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 no. Ándale, bro. ¿Por qué me ibas a pedir, bro? Bro, pero no seas así, bro, de envidioso. Dame. Dame, dame. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, bro, que estoy comiendo. No, no, bro. Bro, pero no seas así de envidioso. Comparte. Siempre es lo mismo contigo. Tienes que compartir, bro. Tienes, bro, te regalé este perfumito, bro. ¿Qué? ¿Para mí? Sí, sí, bro. Bro, ¿pero para qué? Ah, pues, pues para que te eches, bro. Bro, pero si tú ya sabes que yo nunca me baño, carnal. ¿Qué? Sí, sí, bro, pero es que hueles de un ojete, bro. Échate, por favor. Bro, pero es que este se lo echan las personas que se bañan, carnal. Y tú sabes que yo nunca me he bañado, carnal. Yo soy alérgico a las toallas y al estropajo, carnal. Por eso no me baño. ¿Qué? Sí, sí, bro, pero es que hueles de un ojete, bro. Échate, por favor. ¿Qué? No, no, bro, ten, ten. ¿Qué? Échate tú, bro. Échatelo en las nalgas. ¿Qué? Muy gato, ojete. Huele a un 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 ojete. Gracias.